Dos, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Arrancan a Christmas Classic en su edición de 2022 con grandes nombres de esa primera liga de salida, con Jacobo Santana, con Víctor Seguíes, Fernando Vilaplano, Amparo Chapa, muchos grandes nombres que no han querido perderse esta Christmas Classic. Y arranca sus motores, ya no hacía hace un ratito con las e-bikes, y ahora saliendo más de 600 participantes, pasando bajo el arco de Pasteur Ware, y entrando ya en el circuito de 37 kilómetros, 700 metros del nivel, con un punto de avituallamiento en el kilómetro 17. Os esperamos de nuevo aquí en la línea de meta para comentar las jugadas, para ver lo que hemos disfrutado de la seta, del trazado, y de todo lo que nos ofrece esta edición de la Christmas Classic 2022, que arranca en estos momentos con el sol ya resplandeciente, iluminando todo el término de San Vicente por donde va a transcurrir esta Christmas Classic. Madre mía, como siempre, son minutos viendo corredores pasar bajo el arco de salida, y cada uno disfrutando a su ritmo, disfrutando del momento, disfrutando de la mañana, y disfrutando de estas fechas previas a las Navidades. Nochebuena, Navidad, próxima semana.